Un cordial saludo para todos, les damos la bienvenida a Noti Alcaldía, el espacio informativo de la Alcaldía de Chinchina. El alcalde Eduardo Andrés Grisales López visitó varios ministerios en Bogotá, en donde aprovechó para gestionar proyectos y recursos para temas tales como vivienda, deporte, cultura, turismo e infraestructura. Por otro lado, el mandatario se reunió con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, para hablar temas como la Autopista del Café, Aerocafé y la vía nacional que recorre Chinchina, y esto con el fin de incentivar a la ministra para que se fije en Chinchina y en estos proyectos. Eduardo Andrés es un alcalde que viene del campo, por eso para él es de suma importancia trabajar con la comunidad. De esta manera, él y su gabinete han recorrido todos los barrios de Chinchina y las veredas, con el fin de construir el plan de desarrollo municipal de la mano con la comunidad. La gestora social Jenny Paula Castaño está apoyando fuertemente las actividades de la Alcaldía, por eso ha realizado varias brigadas de imagen profesional que permitan el cuidado del adulto mayor y de los niños. Además está incentivando fuertemente el cuidado al medio ambiente. Hemos visto que el alcalde se ha reunido con sus homólogos de Villa María y Santa Rosa, con el fin de establecer alianzas estratégicas que permitan el crecimiento en transporte y turismo. Otro de los temas en los que está trabajando el mandatario es el área metropolitana de Centro Sur. Para él está claro que antes de que los ciudadanos tomen una decisión, se debe realizar un proceso árduo de pedagogía. Debido a las fuertes lluvias ocurridas durante estos días, se presentó un deslizamiento en el sector del barrio Los Manos, lamentablemente fallecieron cinco personas. A este suceso la Alcaldía respondió oportunamente, brindando apoyo psicosocial y humanitario. Agradecemos a todos los organismos de socorro que nos acompañaron y nos brindaron su ayuda en este momento. Y para finalizar, felicitamos al alcalde Eduardo Andrés Grisales por su nombramiento como presidente de la RPG del Paisaje Cultural Cafetero, insignia que permitirá traer más recursos para el eje cafetero. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Alcaldía de Chinchiná. Los esperamos la próxima emisión. Gracias por ver el video.